¿Qué es el imperio? ¿Qué es el imperio? Casi que lo condecoran por haber salvado la democracia, según ellos. Es el cinismo histórico. Ese es muy viejo. Estados Unidos a Bolívar lo llamaban el loco del sur. Y a Santander lo llamaban el hombre de las leyes. Era al revés. Claro, Santander se arrodilló y se entregó al imperio. Bolívar enfrentó al imperio. Ese es el destino de nosotros los hijos de Bolívar. Enfrentar mil imperios. Y construir, a pesar de los imperios y su cinismo, una patria verdadera y libre, que es lo que estamos construyendo 20 años después en Venezuela. Ahora, lo que diga Obama o su secretario de Estado, me tiene sin cuidado. Allá ellos con su cinismo. Ahora ustedes van, esto vayanará o dificultará el camino para que ustedes se encuentren, por ejemplo, el próximo encuentro que puede ser en Trinidad, el 17 de abril. Yo no tengo grandes expectativas. Yo creo que voy a ir a esa cumbre. Pero yo no tengo, no te digo, la razón de que yo asista a esa cumbre, si voy, no es que ahí esté Obama, que para nada me importa que Obama esté o no esté. Que nos veamos o no nos veamos. Si yo voy ahí es a defender lo que siempre hemos defendido, la integración del Caribe, de América Latina. Me parece muy bueno que sea en Trinidad y Tobago la cumbre de las Américas. A exigir que el imperio que dirige Obama levante el bloqueo a Cuba, que cumpla con las resoluciones de las Naciones Unidas, que se ha condenado a Israel. Fíjate que Israel no viola derechos humanos. Es que es cinismo. Ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije. Gracias.